Mira por allí hay peña Se ve el lugar parado Pues aquí estamos en mitad ¿Para dónde vamos ahí? Habría que tirar yendo por lo menos para acá Para este lado ¿Pero nos metemos por dentro y salimos allí arriba o directamente de aquí con dos huevos? Uy, que me la pego Mola ya El tu mando de los cojones Yo te ayudo Hasta legal La escena ha sido dantesca Correcto Con...